¿Le parece si comenzamos? Adelante, producción. Más vale que mi cuñado le vaya midiendo porque Karen no está sola. Mi hermana corre peligro, su novio está loco y no lo quiere dejar. Nadie es carmiente en cabeza ajena y Karen se va a terminar arrepintiendo de no haberme hecho caso. Preocupado. Bienvenido. Pues vamos a dejar a un lado la preocupación y ¿qué te parece si mejor nos ocupamos? ¿Sí? Invitamos a un psiquiatra esta tarde a nuestro programa. Es Alejandro Gutiérrez de Velasco. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación, Alejandro. Muchísimas gracias, Rocío. ¿Qué tal? Dilan, mucho gusto. Él está para auxiliarnos, para instruirnos acerca de este tema tan complejo y del cual podemos ser víctimas cualquier persona y tenemos que detectarlo y saber exactamente qué hacer. Y Mario Herrera es nuestro abogado de cabecera. Buenas tardes. Está aquí también para auxiliarnos y para saber qué tenemos que hacer ante esa preocupación que ya va a ser ocupación de todos los que estamos aquí involucrados de tu hermana. Tú dices que tu hermana está corriendo peligro y ella es Karen, ¿cierto? ¿Qué peligros corre según tú, Karen? Rocío, El novio de mi hermana, mi cuñado, es una persona que está loca. Realmente está mal de la cabeza. A mí me preocupa la seguridad de mi hermana porque en uno de los ataques de ira que él pudiera llegar a tener, le puede hacer daño. Tú ves, Rocío, tú has visto en las noticias cuántas veces no ha pasado que hay muchachas desaparecidas, que hay muchachas que sus novios nada más por un ataque de ira las terminan matando. ¿Cuántas muchachas se mueren y su novio se desaparece y quién le entrega cuenta a su familia? ¿Qué es lo que pasa con esas muchachas? Pues, si se supiera, ya se hubiera detenido a los responsables, ¿no? Pueden ser multifactorial el problema y por supuesto que sigue latente ahí y hay que erradicarlo, hay que erradicarlo. El feminicidio no es solamente exclusivo de México, sino del mundo entero. Ahora, ¿qué lo puede provocar y en manos de quienes están? Pues no precisamente tienen que ser un trastorno límite de la personalidad, el que pueda matar a alguien o el que pueda desaparecer a una persona, ¿no? Ahora, fíjate nada más, desde que yo era niña, me decían mis padres, cuando veas a alguien que no se comporta de una manera adecuada o digamos racional, lo peor que le puedes decir es, estás loco, porque como que, uf, la locura es así como que detona en cosas como que muy negativas, ¿no, Alejandro? Sí, sí, el término por sí solo pues estigmatiza, ¿no? Agresivo, ¿no? Sí. Así que mejor evitarlo. Mejor utilizar, sí, otros términos. ¿Cómo, por ejemplo? Pues, inestabilidad emocional. Ok. ¿No? No sé, no sé, ver más como una oportunidad. ¿Estás fuera de sí? O estás fuera de ti, o sea, como que contrólate, qué sé yo, ¿no? Pero eso de decirle a alguien, ¿estás loco? Pues, como que se ponen más agresivos, ¿no? ¿Tú le has dicho estás loco a tu cuñado? Yo, yo le he dicho que de verdad está loco. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No, Rocío. A veces mi hermana llega a salir, y a ella le gusta salir con vestidos, con shorts, porque pues hace calor, no tiene por qué hacerle nada. Y luego llega con moretones, con rasguños, ¿qué pienso yo si tiene moretones en las piernas? Pues que le pega. Exactamente. ¿Y si le pega? Entonces, ¿cómo reacciono yo? O que es como tu servidora torpe, y que yo sí, o sea, traigo una mesa, y ahí voy, y me estrelló una mesa, y se puede... ¿Torpe tener una mano aquí marcada, aquí unos dedos marcados, unos rasguños? Pero, Karen, ¿qué dice? ¿Él agrede? Karen siempre lo va a intentar proteger. Karen no entiende. Yo le digo, yo siempre le digo, Karen, en serio, él no es una buena persona. Fíjate cómo tiene sus arranques de ira. Fíjate nada más, una vez, mi mamá lo invitó a comer a la casa, y nada más porque le sirvieron al último, el señor se paró, y se fue de la casa. Karen va atrás de él. ¿Cómo? Y regresa. ¿O sea, lo tomó a mal? Explícame tú, fíjate nada más, ¿cómo te sentirías tú si nada más se paró, y se fue, porque le sirvieron al último al señor? O sea, ¿se sintió agredido? ¿O no bienvenido? ¿Por qué se sintió agredido? Si le estamos invitando a él a comer, y este día se preparó una comida especial para él. Ahí voy a meter mi cucharota, porque sí, en un tema de protocolo, si tú invitas a comer a alguien a tu casa, pues a la primera persona que le sirves es a tu invitado especial. Ahora, si somos 25 amigas, ¿verdad? Y siempre nos vamos a comer, ¿qué más da? ¿A quién le sirves primero y a quién le sirves después? Pero en un tema de protocolo, sí, el señor se pudo haber sentido como que ofendido. Ahora, no es como para que tampoco te levantes de la mesa y te salgas, y mucho menos cuando es la casa de tu novia. Exactamente, debes de tener un orden y debes de comportarte. Exactamente. Entonces, ¿a dónde va? Ahora, cuando tú le preguntas a Karen, a mí lo que más me hizo ruido ahí fueron las manos o los golpes o los posibles conatos de violencia que puedan existir ahí. Cuando tú le preguntas a Karen acerca de si tiene algún maltrato por parte de Sergio, ¿qué te dice, Dylan? O sea, ¿te llega a decir no, pues sí, se pasa o peleamos? Siempre lo evade. Ella evade las cosas y nada más me dice, es que así es él, así es su comportamiento. Evade, pero no lo niega. Así es su comportamiento. ¿Cómo? Sí, así es su personalidad. Déjalo, no tienes por qué meterte, es mi vida. Yo hago lo que yo quiero, es mi vida, es mi relación, no tienes por qué meterte y yo obviamente tengo por qué meterme porque es mi hermana. Totalmente. Ella me ayudó, ella siempre ha estado conmigo, ella siempre, hemos sido ella y yo contra todos los demás y ahora yo quiero ayudarla. ¿Ella es mayor o menor que tú? Ella es mayor. Ok. ¿Y tu mamá sabe acerca de todo esto? Sí, sí sabe, pero ella siempre agacha la cara, ella siempre agacha la cara, ella no, por eso yo tengo que ver siempre por Karen. ¿Tiene papá? Sí, pero... ¿O es ausente? Es muy ausente. ¿Pero vive con ustedes? No. ¿Ya no vive con ustedes? A veces no llega, ya no sé cuándo está y cuándo no. O sea que prácticamente el que tiene la figura de papá o la figura masculina es... o sea, me toca a mí y yo tengo que proteger a mi hermana como ella, siempre me ha protegido de algunas ex que me han querido hacer daño. Entonces yo le quiero regresar a ella el favor y de verdad quiero asegurarme de que esté bien ella. Me preocupa muchísimo su seguridad porque yo no sé en qué momento, en un arranque de ira, él le pueda hacer algo, mi hermano. Esperemos que no suceda y para eso estamos aquí. Sin embargo, sí te quiero dejar claro algo que te lo tienes que meter en la cabeza. No es tu responsabilidad ser el hombre de la casa, no es tu papel y tampoco debes de casarte con eso porque si bien es cierto que padre que protejas a tu hermana y que padre que hagan un equipo y que padre que estén tan unidos, no debes de tomarte tan a pecho el hecho de que si tu papá está ausente pues ahí va Dilan a sacar el pecho. No, no, no. Es mi hermana. Pero en una cuestión de salud mental no es correcto. Sin embargo, déjame hacer una pausa comercial rapidísima y vamos a conocer por supuesto a Karen que es la supuesta víctima de Sergio. Sergio quien tiene comportamientos bastante extraños, o sea, como que están sí fuera de los rangos normales, digamos. Y bueno, vamos a poco a poco ir desarrollando la historia para saber qué está pasando aquí y cómo es que podemos atacar este problema antes de que pase a mayor.